¿Quién te dijo a ti que yo no te pienso? Si anoche tu me vino y a la cura Sé que la palabra se la lleva el viento Pero tú, mi amor, aún lo juras Cuando en tu cuarto se sentía el cielo Y te enloquecía el olor de mi pelo Cuando de tu cama pasábamos al suelo Que carajo que ya no te tengo Pero tengo la certeza que Extrañas los besos mojados Cuando me estás sin en tu piel Y borracha dije que te amo Y eso no se olvida, solo se olvida No recordarás hasta en tu otra vida Y eso no se olvida, solo se olvida No importa que la llame es amor de mi vida Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte en mi cama otra vez Es que muero por tenerte en mi cama otra vez ¡Ven, bebé, 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 bebé! ¡Esa es la bomba! ¡Ven, bebé, bebé, bebé! ¡Dale! ¡Ven, bebé, bebé, bebé! Sé que me estabas llamando ¡Ven, bebé, bebé, bebé! ¿Dónde tú andabas vecina? ¡Ven, bebé, bebé, bebé! Metidita en la cocina Ven, ven, y loco, ven Y yo te estaba esperando Ven, ven, y loco, ven Sé que pasaste la noche por mí preguntando Ven, ven, y loco, ven, ven Ven, ven, y loco, ven, ven Ven, ven, y loco, ven Merecumbe, merecumbe, merecumbe Y se lo secundé Merecumbe, merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe, merecumbe